¿Qué ha habido una gran evolución desde que yo terminé la carrera? Sí, claro que sí, ha habido una gran evolución desde que yo terminé la carrera, aunque es cierto que en la facultad o en la universidad ya éramos muchas mujeres las que estudiábamos casi en un 50%, sí que es verdad que cuando terminamos la carrera y empezamos a ejercer la profesión somos muy pocas las mujeres que continuamos desarrollando el trabajo arquitectónico. Yo creo que el papel de los arquitectos y de los hombres es no ver este movimiento que tiene tanta fuerza hoy en día como una amenaza, sino verlo como algo que también puede ser muy beneficioso para ellos, sobre todo una lucha de reconocimiento de talentos como personas. Independientemente de que seamos hombres o mujeres, y una lucha por una conciliación real entre la vida profesional o laboral y la vida familiar. Yo creo que he vivido en la generación de la igualdad, puesto que se me han brindado las mismas oportunidades que a los hombres, he podido estudiar y he podido ejercer mi profesión libremente, por tanto, creo que he vivido en la generación de la igualdad. Soy de la generación de la igualdad por poder elegir y decidir libremente. Gracias por ver el video.